que tal mi gente mi nombre es Paola Herrera y nuevamente les traigo un videito para compartirles algunos productos y utensilios que utilizo desde que me lavo la cabeza cuando me peino y cuando me la seco yo se que seguramente de 10 de ustedes que me ven por lo menos 7 o 6 que tienen alguna duda y puede que este video les ayude a esclarecer esas dudas o esas preguntas que quizás tienes así que atentos y si quieres toma nota porque yo se que puede ser de mucho provecho para ti al lavarme la cabeza lo primero que hago es desenredarme con un cepillo como este yo le llamo peine de dientecitos de muchos dientecitos pero realmente no se cual es el nombre científico no se como se llamara pero es un peine como este a muchas personas que tienen cabello rizo recomiendan desenredarse con el peine que le llamamos aquí en dominicana de dientes anchos que son estos peines que tienen las cabecitas en línea y son separadas pero a mi en lo personal no me resulta mucho duró mucho tiempo para desenredarme y este en especifico ha logrado hacerme la vida un poquito más fácil una vez tienes tu cabeza lavada y desenredada te recomiendo usar un t-shirt como este para sacar el exceso de agua este es mi t-shirt un t-shirt viejo que tenga en tu casa cualquiera en vez de usar toalla porque seguro lo has escuchado pero si no lo sabías el material es del que está hecho la toalla hace que el cabello quede mucho más spongy y que tenga mucho más frizz y cuando usas un t-shirt como este para sacar el exceso de agua de esta forma lo que haces es evitar el frizz así que el t-shirt en mano para secar el exceso de agua para peinar lo siguiente es muchos de ustedes los que me siguen en facebook o instagram ya los van a reconocer es la crema para peinar de frizzos definidos de la marca sedal y el eco styler con aceite de argán sí que alcohol ambos lo pueden conseguir en cualquiera de los supermercados locales y a muy buen precio muy asequibles realmente no son muy fans de los productos sedal pero esta crema de peinar en específico me encanta porque tiene un olorcito y se le queda al cabello por varios varios días y está como no huele a nada me ayuda que el complemento de ambas tenga tanto la definición del rizo como un poquito de olor rico como lo uso lo que hago es mezclar en la palma de mi mano un poco de ambas y aplicarme esa cantidad por sesiones repetirlo hasta que ya todas las sesiones del cabello estén bien untaditas de la mezcla de los dos luego que ya me he peinado que tengo listo mi wash en go tengo dos opciones o secarlo al aire libre o secarlo en casa ayudándome con un blower yo siempre uso la opción B por eso siempre tengo mi blower a mano y lo que hago es que junto con mi blower utilizo un difusor del cabello a propósito de que me regala mi bello esposo este difusor me encanta porque lo que hace es bueno cualquiera de los difusores que ustedes compren ayudar a que el pelo tenga mucho más volumen a la hora de secarlo todo lo que tenemos que hacer es insertarlo en la cabeza del blower y luego que ya lo tienes lo secan de esta forma haciéndole así a cada sección del cabello delante, detrás, por los lados, arriba hasta que el cabello esté completamente seco esto como les digo es un palo bueno ustedes pueden ver el resultado con mi cabello últimamente esto es lo que siempre uso es super práctico lo puedes llevar donde quiera que estés y sobre todo te deja muy buenos resultados a mi me encanta esta es de la marca Curly Co pero no es el único este lo compramos por internet pero ustedes lo pueden comprar también en me parece que en los salones de aquí del país de cabello rizo que ustedes ya conocen como el salón más económico o más factible para finalizar hay un elemento super importante que lo utilizo ya cuando he secado mi cabello con el difusor y es esta peineta que ustedes ven aquí lo insertan en el cabello y le dan ciertos movimientos hacia arriba pequeños a donde ustedes creen que necesiten más volumen si en la parte de adelante, si en la parte de atrás o por los lados con esta pequeña muestra que le estoy haciendo miren como queda el cabello y si lo aplican más mucho más volumen tendrán a mi me encanta el volumen, yo no sé a ustedes pero para mi pajón sin volumen no el pajón me olviden de eso así que les recomiendo esta peineta 100% también la pueden encontrar en cualquier supermercado local en cualquier tienda, hasta en cualquier colmado señores se encuentra donde quiera, en este país, donde quiera esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por su atención espero que este video sea de mucho provecho para ustedes si tienen alguna pregunta no duden en escribirlo en los comentarios yo estaré respondiéndoles si tienen alguna sugerencia, cualquier comentario siéntanse totalmente libres no olviden seguirme en mis redes sociales arroba curly free en instagram y en facebook facebook.com slash curly free y no menos importante, compartan este video con alguna persona que ustedes entiendan que puede ser de provecho, digo yo gracias, gracias, gracias por su apoyo y estaremos pronto en otra nueva entrega y en un próximo videito pronto no lo voy a decir fe, ya ustedes saben suscríbanse a mi canal para que estén al tanto nuevamente mi nombre es Paule Gerra y ha sido más que un placer compartir con ustedes estos pequeños datos claro que no he podido olvidar mi amiga arroba funny show muchísimas gracias por tu sintonía, por tu apoyo un beso grande para todos muchísimas bendiciones chau 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 chau